En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En solo unas horas, la tormenta tropical Raidmon se convirtió en huracán categoría 1 y luego evolucionó a categoría 2 la noche de este domingo. Raidmon se aproxima a la costa del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde se esperan lluvias muy intensas y fuertes oleajes. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el meteoro puede alcanzar categoría 3. Esta noche se ubica a 205 kilómetros al suroeste de Siguatanejo, Guerrero, y mantiene vientos de 160 kilómetros por hora. Se pide a la población estar alerta ante posibles deslaves, carreteros y en zonas montañosas, crecidas de ríos y arroyos. En caso de emergencia, llama al 088 de Protección Civil. Con información de Karen Rivera, Informa Coasar TV.